Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Mirarte los buenos días Acostadita en tu cama Entre jardines y flores Te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar 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 Te venimos a cantar